El golf es una de las tantas disciplinas deportivas que se practican en nuestra institución. En este nuevo capítulo de 10 cosas que quizás no sepas de Estadio Español, les contaremos algunas que quizás desconoces de este gran deporte y de la rama de golf. Número 1. El golf como rama en Estadio Español se inició a fines de la década de los 50, en tiempo que su práctica aún era poco conocida en Chile. Gracias a la labor que realizaron, entre otros, Juanita Marín de las Heras, Antonio Fanjul, René Echeverry y Primitivo Rubio, junto al primer entrenador de la rama, Antonio Mori. Número 2. A la hora de practicar este gran deporte, los socios de Estadio Español son privilegiados, ya que nuestra institución es el único club de colonia que cuenta con su propio campo de golf y la rama se rige por las normas de la Federación Chilena de Pichampat. Número 3. El campo de golf de nuestra institución, ubicado en el sector poniente, al lado de la multicancha de patinaje y el jardín infantil de Doncito Español, se ha instaurado como una de las principales áreas verdes y deportivas del estadio y actualmente cubre un área aproximada de 6.800 metros cuadrados, ofreciendo nueve hoyos a los socios y amigos de nuestra institución que disfrutan de este deporte. Número 4. Entre las instalaciones con las que cuenta el campo de golf, se encuentra una jaula de práctica con dos plataformas, donde los jugadores pueden calentar y practicar sus tiros antes de entrar al campo, camarines y baños independientes, kitchenette y dos terrazas, una de descanso y otra para prevenciones y reuniones de camaradería, las que socios, amigos, jugadores o espectadores pueden utilizar. Número 5. El golf en nuestra institución puede ser practicado por niños, jóvenes y adultos, y solo basta con tener ganas, ya que la rama cuenta con los accesorios para los principiantes y entender algunas reglas básicas, como lo son el que solo se permite el uso de tres palos, siendo uno de ellos el puter. Cada hoyo se iniciará desde la alfombra de salida y se podrán efectuar un máximo de siete golpes. Número 6. La rama de golf cuenta con una escuela dirigida a los niños y jóvenes de nuestra institución, en dos categorías, la primera de 4 a 8 años, con clases miércoles y sábados de 16 a 17 horas y los domingos de 11 a 12, mientras que la segunda, de 9 a 14 años, con clases los miércoles y sábados de 17 a 18 horas y los domingos de 12 a 13. Adicionalmente, la rama ofrece clases de golf para los socios que forman parte de la rama de años sabios. Número 7. La rama de golf de nuestra institución seguía bajo las normas de la Federación Pitch and Park, y nuestro campo cumple con la normativa oficial para la realización de competencias de índole nacional. En enero del 2018, el campo de golf de nuestra institución fue nombrada por la Federación Internacional de Pitch and Park como el campo del mes, colocándola en la órbita del golf mundial. Actualmente, el campo está en proceso de mejoramiento, con lo que pronto estará apta para recibir torneos internacionales. Número 8. Como parte de las actividades que organiza la rama para sus socios, todos los meses del año se llevan a cabo diversos torneos para niños, jóvenes y adultos, en los que participan muchos socios y amigos del estadio. Número 9. Entre las diversas competencias que se llevan a cabo mes a mes en nuestra institución, hay varias que destacan por su importancia y participación de jugadores de todas las edades. Entre los que están los torneos Hispanidad, que son los más significativos para Estadio Español, porque se realizan durante el mes de la celebración del Día de España y de un aniversario nuevo de nuestra institución. También se destacan la Copa Glorias Navales, el Torneo Liceo Gracia, la Copa Javier Condon, el Torneo Fiestas Patrias y la Copa España Solo para Socios. Y el Torneo de Maestros, que cierra la temporada y hace entrega de las chaquetas de los mejores, aquellos jugadores que se distinguieron durante el año, entre otras. Número 10. Parte fundamental de la rama la componen sus socios y las directivas que las encabezan, trabajando con compromiso y dedicación, haciendo los mejores esfuerzos para que todos se vean beneficiados con las distintas acciones que se emprenden, entre los que hay torneos abiertos, federados, solo para socios adultos, infantiles y juveniles, llevando a alguno de estos el nombre de un ex socio a modo homenaje. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y para todo lo relacionado a la rama de golf, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV.